Hola, muy buenas a todos aquí y hoy les traigo un nuevo vídeo donde vamos a hacer un vídeo de los más solicitados del canal Vamos a actualizar la guía de Operator Como sabéis, la Operator sufrió un nerf muy grande hace ya muchísimos parches Pero desde entonces el juego ha evolucionado bastante Y ha cambiado mucho la manera en que se juega el arma y quien la juega Como sabéis chicos, yo utilizo muchísimo la Operator Así que hoy me propongo recopilar todos los trucos y consejos que he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo Así que sin más dilación, vamos a ello ¡Oh! Antes de empezar con el vídeo, que sepas que si le das me gusta, te suscribes y le das a la campanita Me haces un favor enorme, ahora sí, vamos con el vídeo Lo primero de lo que os voy a hablar chicos es de los dos tipos de Operators que hay Hay Operators que son defensivos y Operators que son más agresivos, como yo ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Muy sencillo Voy a explicaros un pequeño setup de lo que sería, y vais a entenderlo muy fácil Lo que sería un Operator más defensivo y lo que sería un Operator más agresivo, ¿vale? Un Operator defensivo, por ejemplo, podría ser perfectamente alguien que se posicionara aquí en AdSplit ¿Vale? Cogemos este ángulo y nos posicionamos en un off-angle ¿Qué es un off-angle? Si no sabéis lo que es, tengo un vídeo de vocabulario que explica todos los conceptos que quizás no entendéis Pero un off-angle, explicado rápidamente, es una posición en la que estamos en un sitio en el que no se espera al enemigo Por ejemplo, si estamos en AdSplit defendiendo, el enemigo nos espera aquí en esta esquina, en Elbow O nos puede esperar quizás en Heaven, en la ventana Pero no nos espera aquí en medio del pasillo, ¿no? Entonces esto es un off-angle, un spot en el que nadie nos espera ¿Cómo jugaríamos en esta situación si fuéramos un Operator defensivo? Pues un Operator defensivo lo que hace es holdear píxeles ¿Qué significa holdear un ángulo, holdear un píxel? Es básicamente coger una zona y aguantarla con el Operator todo el rato hasta que te pase un pibe ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos ponemos en una posición en la que, como he dicho, un off-angle no nos esperen para tener un tiro más fácil ¿Por qué? Porque si nos esperan, pues igual nos hacen el Jiggle Pick, quizás nos hacen así shoulder pick y quizás fallamos el tiro, ¿no? Pero en el off-angle es más raro que te busquen, ¿no? Entonces tenemos esa bala Pegamos una bala, la seamos fuera Y luego nos reposicionamos a un segundo spot en el que podamos holdear otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Esto es súper importante, tenéis que reposicionaros siempre, pues a esa segunda zona en la que podéis coger ese segundo tiro que también es safe, ¿no? Un Operator defensivo pega la primera bala, que es una bala prácticamente asegurada en caso de que, a menos que te esperen, te metan flash y tal y te estén limpiando Tú pegas tu bala, te vas, te reposicionas y te vas a esta zona, por ejemplo, ¿vale? En esta zona es la segunda bala en la que no te esperan Te puedes posicionar ya quizás aquí dentro, te puedes posicionar aquí, ¿vale? Pero son balas relativamente seguras y relativamente sencillas Entonces, un Operator defensivo básicamente va cogiendo una posición y luego va reculando para coger las siguientes Otro ejemplo de Operator defensivo puede ser aquí en Beheven, ¿no? Es decir, cogemos aquí esta zona, nos ponemos en el off-angle El ángulo normal sería donde te esperan, es aquí o aquí, ¿no? Entonces nos ponemos en el off-angle, pegamos una bala, nos reposicionamos Y luego quizás pues nos podemos poner en este segundo spot Pegamos otra bala, nos reposicionamos Luego podemos bajar aquí a CT Nos reposicionamos aquí para cuando bajen Pegamos la bala y nos vamos Es decir, un Operator defensivo es alguien que aguanta posiciones Y que va echándose un pasito hacia atrás todo el rato cada vez que lo sacan o cada vez que pega un tiro Bueno chicos, estamos en Heven, que es el hogar de los Operators agresivos Y os voy a explicar un poquito qué es lo que hacen los Operators agresivos Un Operator que es más proactivo, más agresivo Lo que hace es buscar todo el rato el pick inicial Buscar la entry, buscar cómo conseguir pues esa ventaja inicial para su equipo Que le da más posibilidades de ganar la ronda Como siempre sabéis, el que gana la primera kill es generalmente el que gana la ronda Y es algo súper importante Entonces estas son las personas que cogen el peso del equipo a sus hombros, ¿vale? E intentan hacer pues esa entry frag para el equipo ¿Cómo se consigue? Piqueando ángulos que el equipo enemigo no nos espere y saliendo inmediatamente para que no nos maten, ¿vale? Porque si conseguimos la kill pero la perdemos realmente, luego nos morimos Eso es algo que favorece al ataque, no a la defensa Entonces, ¿cómo podríamos jugar un Operator agresivo? Cogiendo un ángulo que no se nos esperara, muy muy avanzado, ¿vale? O intentando piquear un ángulo como puertas dobles Por ejemplo, en C larga jugar agresivo significaría pegar aquí la bala y daseamos hacia atrás, ¿vale? Nos vamos hacia atrás, pegamos la bala Ya tenemos pues esa entry en la persona que vaya a C larga ¿Qué podemos hacer si queremos piquear dobles? Creemos que nos van a salir por aquí Salimos aquí, pegamos una bala y nos vamos Lo que se conoce como rey de pajas En B podemos hacer pues una agresiva también quizás Donde un Operator defensivo defendería desde aquí Holdearía la ventana y se iría hacia atrás Un Operator agresivo quizás le dice Oye, holdeame la puerta y piqueo aquí y me voy También podemos piquear por corta Salimos por aquí al inicio de ronda Pegamos una bala, nos vamos Y no solo cogemos ese primer pick Sino que si no hay nadie también cogemos mucha información ¿Qué pasa con los Operators agresivos? Que si no hay nadie en el sitio en el que piqueamos con un Operator Ese Operator se puede quedar holdeando esa línea O incluso pushearla Esto se puede ver muy claro en C larga o en corta de A Si yo estoy en C larga cortando este ángulo Y veo que no me piquea nadie en unos 10 segundos o así Pues puedo pushearlo, puedo avanzarlo Pam, 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 pam Llego hasta aquí, cojo el pick Veo que no hay nadie en C Me salto la trampa de Cypher Llegamos, me la he comido Llegamos aquí y podemos coger esta línea Y decimos, vale, están en A Les tengo la rotación, ¿vale? Podemos estar en A o pueden estar en B También podemos hacerlo en A En corta de A, ¿no? Es decir, hacemos ese pick agresivo, piqueamos por corta Y cuando avanzamos por aquí Si no hay nadie y no pegamos la bala Nos podemos subir a esta caja y holdear esto O avanzarnos un poquito más para coger a lobby Y entonces tenemos muchísimo control de mapa Esta es la fortaleza de un Operator agresivo Que no tiene un Operator defensivo Que quizá pues estaría quedando aquí, ¿vale? Es decir, un Operator agresivo Te tienen que flashear, te tienen que buscar Y puedes, te tienen que hacer el duelo Y un Operator defensivo, pues aquí igual te smokean Tienes que volverte, juegas desde Heaven Es más seguro Y evidentemente es útil también Pero los Operators agresivos Si bien es más difícil También tienen más recompensa No hay más riesgo, más recompensa Es algo que es menos estable Pero también te dan muchísimas más recompensas Y eres capaz de hacerlo bien Ahora vamos a hablar un poquito de las habilidades Que necesitan cada uno de estos Operators Ahora ya, más o menos, habiendo explicado ambos Seguramente ya sepáis Oye, pues yo soy más defensivo O soy más agresivo Soy más así, como un mono Lo primero es que si jugáis Jugáis lo que juguéis Los personajes que tienen que jugar Operator Son los personajes que tienen movilidad ¿Por qué? Porque os permiten estar en off angle Que os da un tiro un poquito más sencillo Que si estáis en un ángulo normal ¿No? Entonces, ¿qué personajes son los que pueden jugar Operator? Jet, definitivamente ¿Por qué? Porque puedes Avanzas tal Llegas aquí, pegas el tiro Te vas con el dash ¿Vale? Te reposicionas y tienes otra oportunidad Para pegar otro tiro Que puede ser un segundo tiro Un poquito más safe Un poquito menos agresivo Te permite piquear agresivo también Por muchos sitios Coges los ángulos Si te cogen por sorpresa Te flashean Te puedes ir No requieres una kill No, es algo que en general Le da muchísima ventaja A las Operators Otro personaje que puede utilizarlo mucho Y como habréis visto Se utiliza muchísimo el Operator Con este personaje Es Chamber Chamber es un personaje nuevo Como sabéis en el roster ¿Vale? Y su ulti misma es un Operator Y es un personaje que tiene pues los CPs Entonces si yo quiero piquear un ángulo O quiero holdear un ángulo Y estoy aquí por ejemplo holdeando Con la VP o con mi ulti Hago así Pego un tiro y me teleporto Y estoy fuera de esa fight ¿No? También Reina te permite reposicionarte Y deja de contar Esos son los tres personajes principales Que pueden utilizar Operator Y que utilizan Operator En competitivo y tal Luego evidentemente hay excepciones Y hay jugadores profesionales Que utilizan Operator con Killjoy Que utilizan Operator con personajes Que no se esperan Pero son personas y jugadores Con tantísima habilidad Y con tantísimo conocimiento del juego Que se pueden permitir hacerlo Pero lo normal es que en Ranked Si juegas Operator con un personaje Que no tiene movilidad Te castiguen mucho ¿Vale? Una vez entendido esto ¿Qué habilidades necesitamos Con cada uno de los Operators En función de que seamos? Si sois un Operator defensivo Tenéis que saber holdear un ángulo ¿Qué significa holdear un ángulo? Que si yo estoy Aguantando un pixel aquí ¿Vale? Y me piqué a un bot Tengo que ser rápido de reflejos Para poder pegar el click ¿Qué es súper importante Que hagáis cuando estáis holdeando un ángulo? Si estáis holdeando este ángulo Lo que no tenéis que hacer es Si os piqué a la persona Si os piqué a ir a por ella Es decir Si este bot ahora mismo Me abre ¿Vale? Me abre el ángulo Yo no tengo que buscar al bot ¿Vale? Porque el bot va a venir hacia mí El bot va a pasar por aquí Entonces yo clico Cuando el bot pase por mi crosshair Es súper importante que aprendáis esto Porque mucha gente comete el error de Ah estoy aquí y tal Y haces como el flick hacia la izquierda Cuando te pasa ¿Vale? Y en vez de fliquear Pues cuando fliqueas hacia la izquierda El pibe ya está a la derecha Entonces se os pa Os pierde el hacer el flick Es súper importante que no hagáis Ese flick Sino que esperéis Y cuando os pasen por la crosshair Como aquí Simplemente pulsáis Cuando cruce No busquéis al enemigo No tenéis que buscarle Igual que si estáis aquí Igual no tenéis que hacerle el flick ¿Me entendéis? Porque sabéis que está corriendo Hacia este lado Entonces simplemente le hacéis así Cuando está por aquí Le pegáis la bala No tenéis que buscarles Es súper importante Si sois apariados defensivos Que perfeccionéis esta técnica No tenéis que buscar a la persona Porque si la buscáis Si yo ahora mismo busco aquí a este pibe ¿Sabes? Es decir Me está entrando Y le busco Pues igual se me va la bala a la derecha Como veis Pero si le espero Él va a pasar por mi crosshair Si tengo buen crosshair placement Otra cosa sin duda alguna Que tenéis que practicar Es ¿Qué sitios vais a utilizar para piquear? Realmente esto Es bastante straightforward Es bastante rápido de entender Coges los spots En los que mejor te funcionen Coges una esquinita Pegas tu balita Y te vas ¿Vale? Es decir No tiene mucho más Y también tenéis que practicar Pues esa movilidad De pegar la bala E iros Es súper súper importante Realmente con esto Ya no es suficiente Para ser un operator defensivo ¿Vale? No necesitamos muchísimo más Porque con esto Ya vamos a ser eficientes Y si sois capaces De coger un ángulo Un offangle Y ser capaces de Pegar la bala Dashearos O teleportaros O moveros Al segundo sitio Y pegar esa segunda bala Y sois disciplinados Con eso podéis tener Mucho impacto en la partida Pero que más tenéis que perfeccionar Si sois Operators Igualmente seáis agresivos O defensivos Esto importa más Ya todo lo que voy a decir Importa más para un operator agresivo Pero también es súper importante Para un operator defensivo ¿No? Es decir Al fin y al cabo Tenéis que tener buenos flicks Lo primero son los flick shots ¿Vale? Es decir ¿Qué es un flick shot? Un flick shot es cuando yo Muevo la mira Rápidamente Desde un punto A donde esté el rival ¿Vale? Esto por ejemplo Todo esto son flicks Yo no he calentado Así que si fallo Pues eso Pero básicamente Todo esto son flicks Vuestros flicks Tienen que ser precisos Y tienen que ser rápidos ¿Pero qué es primordial? La precisión ¿Vale? Lo importante Es que no falléis ¿Queréis practicar Vuestros flick shots? No falléis Al principio Podéis hacer así Y que sean más lentos Y decir Vale Pues de aquí a aquí Pues aquí a aquí No falléis Eso es mala mía ¿Vale? Pero de aquí a aquí Llegamos Y pegamos el giro La lentitud es la precisión La precisión rapidez ¿Vale? Y luego poquito a poco Ya vais moviéndoos más rápido Haciendo los flicks más tontos Y ya vais practicando Como serían Si fuerais ten ¿Vale? Poquito a poco Primero lento Y luego ya Conforme vayáis perfeccionando La técnica Ya podéis ir empezando A añadir velocidad ¿Vale? Súper importante Que tengáis buenos flicks Y os van a entrar saltando En ocasiones Os vais a estar Medio perdidos Por un sitio O en zonas abiertas En las que vayáis A tener que pegar un tiro ¿Cómo suelo practicar yo los flicks? Realmente aquí en los bots La verdad Me meto aquí Pam Pego una bala Pego una bala Todo el rato Intento pegar flicks Y me esfuerzo a que los flicks sean Diagonales hacia abajo Diagonales hacia arriba Flicks izquierdos Flicks horizontales Flicks Horizontales hacia izquierda Derecha Siempre Intentad forzaros A que sean cosas Difíciles ¿Vale? Es decir Intentad decir Vale pues los flicks hacia arriba No me van bien Los flicks hacia abajo No me van bien Que siempre sean algo Que quizás no os va tan bien Y practicadlo así ¿Vale? Es decir Vale pues si no me van bien Los flicks hacia arriba Izquierda Pues los practico hacia arriba Izquierda No me van bien hacia arriba Derecha Los practico hacia arriba Derecha Todo el rato ¿Vale? Es súper súper importante Que hagáis esto Otra cosa que tenéis que mejorar Son los quickscopes ¿Qué es un quickscope? Pues todos los que vengáis De Call of Duty Ya lo sabréis Pero básicamente ¿Qué es un quickscope? Meto mira Y meto bala ¿Vale? Es decir Tan pronto la mira se cierra Mi tiro es certero Entonces yo hago esto Y esta bala es certera ¿Vale? Hay un punto perfecto En el que lo puedes apurar Y siempre van a ser precisos Tus tiros Y este tiro Este punto perfecto Se puede apurar un poquito de más No sé si lo puedo apurar Un poquito más yo Pero yo lo tengo casi perfecto ¿Veis? Aquí me he pasado Pero hay como un spot Antes de que cierre la mira En el que ya prácticamente Es preciso ¿Veis? Ese sería el quickscope perfecto Esta es una técnica Que realmente No tenéis que depender de ella ¿Vale? No vais a tener que depender de ella Pero tenéis que ser buenos con ella Porque os puede sacar de un apuro Y en muchas ocasiones Lo vais a necesitar Los quickscopes son Extremadamente difíciles Porque hay una combinación De sensibilidad De cadera Y sensibilidad de De apuntada ¿Vale? Entonces si yo pego un quick aquí Si no hago el quick perfecto Y hago así Hay una traslación entre ¿Vale? Entre Entre que meto la mira Y me muevo hacia el objetivo Entonces Hay dos sensibilidades Una Es el camino hasta aquí En lo que meto mira Y de aquí El segundo flick ¿No? Entonces yo Me empiezo a mover metiendo mira Y luego meto el flick Con la mira Esto es lo que hace que los quicks Sean muy difíciles Porque yo meto mira Y tengo que calcular ¿Vale? He terminado la cadera aquí Aquí es donde se mete la mira Y de aquí tengo que hacer el flick Hacia aquí Entonces son dos Son dos sensibilidades Yo meto la mira Y tengo que hacer el quick Hasta aquí Esto es súper complicado En game sobre todo Y tenéis que practicarlo Porque tenéis que trackear A la persona ¿No? Entonces yo hago el flick Y tengo que hacer Inmediatamente Tener en cuenta Que la sensibilidad cambia Tan pronto meto la mira Y hacer ese flick Los quicks Son súper complicados Pero son súper importantes Sobre todo para los que seáis Operators agresivos Porque los vais a necesitar Los defensivos quizás No lo necesitáis tanto Pero es una habilidad Súper súper importante Tener en cuenta Si sois operators Y bueno chavales Y bueno chavales Se acabó lo fácil Porque ahora es cuando empieza El cómo piqueamos agresivo O cómo perfeccionamos La operator Lo de antes Era la base Eso es lo que Todos los que queráis operators Tenéis que aprender Eso es lo que tenéis que practicar Y son horas Y horas Y horas Y horas De practicar Ahora os voy a enseñar Cómo ser la mejor operator agresiva Cómo Considero que soy yo Uno de los mejores ¿Vale? Cómo piqueamos agresivo Tenéis que perfeccionar Pues el jump pick El dash Tenéis que piquear Y tener el timing perfecto De cuando piqueamos Y la bala va recta Como veis ahora me estoy moviendo Y parece que estoy en movimiento Y mis balas van siempre rectas ¿Por qué? Porque cancelo el movimiento Y justo cuando estoy quieto Es cuando mi bala sale ¿No? Es decir estoy aquí PAM Pego la bala Y me voy Y justo Esto tenéis que tenerlo siempre Siempre perfecto Y esto es lo que caracteriza O Distingue A los pros de los que son Gente un poquito menos buena ¿No? Es decir al fin y al cabo Yo salgo Pego ventana PAM Pego la bala Y como podéis ver Mis balas Están llegando a ventana ¿Vale? Es decir yo hago así PAM Y mi bala está ahí Entonces siempre mi bala Tiene que ser precisa Cuando yo cancelo el movimiento ¿Cómo hacemos esto? Strapeshooting ¿Cómo lo sabemos? Os ponéis el puntito rojo Esto es muy sencillo Riot nos ha dado la suerte De poner un puntito Esto no sé si pasaba también En el CS No recuerdo Sé que la WP pues estaba como borrosa Pero básicamente Cuando está el puntito rojo Va la precisa Si no está el puntito borrojo Va la china ¿Vale? Es decir Si no está el puntito rojo Como veis se va a cuenca ¿Cómo lo hacemos? Entonces hacemos así PAM Pegamos la bala En lo que nos paramos Esto no hace falta Que pulséis la idea de Si queréis una guía de Strapeshooting Hay otra de movilidad En el canal ¿Vale? Pero no lo voy a explicar muchísimo Pero tenéis que practicarlo ¿Esto cómo lo hacéis? En DMs ¿Vale? Esto os metéis Tenéis que practicarlo En DMs Y forzaros siempre A decir Vale pues pego la bala Y me voy Forzaros a practicar Para que todas las balas Vayan rectas Para intentar Coger el timing de la bala siempre Entonces yo asomo PAM Pego mi bala Que siempre sean balas Que salgan ¿Me entendéis? Es decir que salgan Y que vayan a donde Vosotros queréis que vayan Cuando tengáis eso cogido Es cuando podéis empezar A hacer los picks agresivos Los picks agresivos Son los que os he dicho antes El rey de pajas Es lo que hacía Black Que es asomas aquí Pegas la bala y te vas Como veis mi bala está aquí Yo mato a la persona Yo hago así PAM Pego el flick y me voy Y el dash puede ser Generalmente Dashias hacia la izquierda Yo dashias hacia la izquierda Pegas aquí la bala y te vas ¿Vale? Esa es una bala perfecta Y es Tiene que ser perfecta Porque si no te van a castigar Porque generalmente la gente Igual no te espera una vez Pero cuando eres un operator agresivo Y lo sueles hacer en las rondas Te van a esperar ¿Vale? Te van a esperar Aunque te esperen Puedes matarlos Si haces así y eres rápido Le pegas la bala y te vas ¿Vale? Yo os recomiendo Que siempre utilicéis el dash ¿Por qué? Porque si te pegan una bala Como sabéis en este juego Él es inmóvil ¿Y cuál es el segundo nivel Del pick y a rápido así? El jump pick Hacemos el jump pick Saltamos Pegamos la bala y nos vamos ¿Vale? Es decir sales aquí PAM Pegas la bala y te vas PAM Asomas PAM Pegas la bala y te vas Tienes que esperarte un poquito El timing del jump pick Es un poquito más lento Es decir no es siempre lo mismo Es más corto si piqueas así Pero también es más fácil Que te pegan el pre-time ¿Cuándo priorizamos el jump pick? Cuando es un sitio Como muy obvio Que nos holdeen Por ejemplo En puertas dobles Si tú sales normal Esta es la bala que te pegan Y te la dan siempre Esta es una bala fácil de dar En cambio si tú sales saltando Como un maníaco Sales así PAM No te esperan Pegas la bala y te vas Esto es algo que sorprende bastante Y a mí me funciona muchísimo Lo sabéis lo habéis visto mil veces Me pueden estar esperando aquí Tres personas que yo pego la bala Y me voy y no me matan En cambio si lo hiciera normal Estoy segurísimo Que sí que me matarían ¿Vale? El jump pick tiene dos versiones Una versión rápida Y una versión lenta ¿Cuál es la versión rápida? La versión rápida Esto es algo súper súper avanzado Y que prácticamente nadie Y me aventuro a decir Que nadie sabe Hay dos versiones del jump pick Yo soy el maestro del jump pick Lo siento porque me falta humildad Pero hay dos versiones del jump pick El jump pick normal Es cuando hacemos así Y como veis el punto Tarda un poquito En llegar a cerrarse ¿Vale? Salimos así PAM Y pegamos la bala El rápido Es cuando cancelamos el salto Y en vez de saltar Recto hacia donde queremos piquear Que veis que tarda un poquito la bala Saltamos hacia adelante Y cancelamos el movimiento Hacia el lado ¿Vale? Hacemos así Y esta segunda Esta segunda versión del pick Hace que la bala Resetea un poquito más rápido Llega muy poco más rápido Pero llega más rápido Entonces hacemos así Y como veis Es prácticamente inmediatamente Toquemos el suelo Ese tiro es preciso No tanto como aquí Que Es decir Si yo hago esto con movimiento Con velocidad de movimiento PAM Tarda un poquito más No tanto como aquí Que si yo hago esto PAM Veis que tarda un poquito En ser preciso otra vez el AWP Pero si yo hago así La bala es prácticamente Instantáneamente Toco el suelo Tienes ese pick agresivo ¿Cuál es la desventaja De este pick? ¿Vale? Estos dos picks están bastante compensados ¿Por qué? Porque si yo hago el primer pick Como hago aquí El primer pick Este normal Tardo un poquito más En ser preciso para disparar Pero puedo ver Quizás un poquito más A mi enemigo Es decir Si yo salto así ¿Vale? Si salto así virando Yo veo toda esta zona Pero en cambio Si yo salto con el segundo pick Yo no veo a nadie Hasta que pueden estar aquí ¿Me entiendes? Entonces yo salto así hacia adelante He perdido todo este camino De recorrido de él En cambio Si salto así hacia la derecha Le he visto moverse Esto me ha pasado más de una vez Que si hago el segundo pick Que es más rápido La persona está ya en un spot En el que yo no le espero ¿Por qué? Porque no le he visto Porque yo he saltado así ¿Vale? Y aunque sea más rápido Para pegar la bala Es bastante más arriesgado ¿Cómo hacemos estos jump picks? Es muy sencillo ¿Vale? Un jump pick Es que hacemos así Salimos Y pegamos la bala ¿Vale? Simplemente vamos recto Saltamos Y pegamos la bala Tenéis que intentar Que el jump pick No os deje aquí en medio ¿Me entendéis? Porque aquí os pegan Os han acribillado En lo que llegáis a saltar ¿Vale? Que el jump pick Que el salto siempre sea Llegar A justito ¿Vale? Justito Donde no te puedan ver ya Donde te puedan ver Donde los ves ¿Vale? Como veis yo siempre estoy saltando Y queda un poquito de hueco Pero veo todo larga Pero no veo todo larga Y esta caja Veo todo larga Veo larga ¿Vale? Yo entonces salto Y pego mi balita El jump pick os recomiendo Que lo hagáis O bien recto ¿Vale? Es decir Vais aquí de lado Pam 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 Saltáis ¿Vale? Acostumbrados siempre A tener la distancia De cuando podéis saltar Para que no os No os acribillen Y ya esto lo iráis cogiendo Con práctica Y el otro jump pick Es saltamos hacia delante Cancelamos el movimiento Y pegamos la bala ¿Vale? Es un poquito más complicado Saltamos hacia delante Cancelamos el movimiento Entonces aquí estoy pulsando Lo W Y aquí cancelo el movimiento Con A y D ¿Vale? Se hace con los Se cancela el movimiento Con las teclas de De movimiento de hacia atrás Y el lado hacia el que quiero ir Entonces si yo Voy así Como quiero ir hacia la derecha Cancelo con A y D Y pego la bala Y S y D Perdón Y si quiero ir hacia la izquierda Cancelo con A y S ¿Vale? Entonces es así A y D W A y D Pam Pego la bala Y aquí sería Pues W A y S Pego la bala Y por último Lo último de lo que voy a hablar Porque esto se me está haciendo Ya bastante largo Es si se tiene que utilizar Operator en ataque O no La respuesta es no chicos Nunca tenéis que utilizar AWP en ataque ¿Por qué? Porque el Operator Es un arma muy estática Generalmente Los personajes que utilizan AWP Son los personajes Que tienen que entrar primero Si sois Jett o Reina ¿Vale? Entonces no podéis Quedaros con vuestro equipo Esperando a holdear un ángulo O abriendo con AWP Porque tenéis la desventaja Tenéis que ser la persona Que entre delante Que entre primero Que se smokee Y que abra espacio Si que se puede jugar Operator en ataque Igual con un Chamber Pero en general Os van a faltar armas Y yo no lo recomiendo ¿Cuándo si podemos jugar Operator? Lo primero Si sois dioses con el Operator Si no Olvidaos No juguéis Operator en ataque Lo segundo Es si nos están piqueando Si yo sé que la Reina Está piqueando todas las rondas En corta Pues holdeo aquí Vengo aquí Le pego la bala Y me voy Si yo sé que están piqueando Por dobles Pues llego aquí Pego la bala Y le doy Pero solo si me están piqueando Mucho Es worth it Decir Vale es que siempre me están piqueando Baños de Vine Voy a sacar un Operator Y cuando pique Le pego la bala Porque no le estoy ganando La bala con la Vandal ¿No? No le estoy ganando el doble Solo en esa situación Podéis sacar a VP En ataque Y ser buenos Y luego No voy a hacer una guía de Operator En ataque Primero porque No creo que se deba usar Y segundo porque Tampoco creo que sea Es decir No involucra O no incluye nada Que no tengáis explicado En la defensa Simplemente es como Elevar un poquito Nuestras habilidades De Operator defensivo O Operator agresivo En defensa ¿No? Es decir Es hacer esos picks De abrir Y decir Y estar preparado Para pegar la bala Si está alguien aquí Ir abriendo ángulos Con mucho cuidado Pegar la bala Nos vamos Es decir Se pueden abrir ángulos Con la VP Y yo puedo hacer así Y pegar la bala Y yo le puedo ganar Un duelo a un tío aquí O le puedo ganar Un duelo a un tío aquí Es picker agresivo Pero en general La defensa tiene mucha ventaja ¿Vale? Y poco más chicos Esta ha sido una guía Bastante extensa De como considero yo Que se debe jugar El Operator Creo que lo he cubierto todo Si hay algo que se me había olvidado Por favor Decídmelo ¿Vale? Pero es un poco Que tipos de Operator hay Quien debe jugar El Operator Y como se juega Pues un Operator defensivo Un Operator agresivo Y en ataque defensa ¿Vale? Creo que lo he dicho todo Si hay algo que veis Oye me falta Me ha faltado la explicación De esto Me ha faltado la explicación De lo otro Recordad que siempre podéis Preguntarme en Twitch ¿Vale? En twitch.tv barra zocker Y si veis que Os falta algo Digno de hacer un vídeo Porque se me ha olvidado Algo bastante grande Haré un vídeo sobre ello Y nada más chicos Si queréis saber más de mí Soy Zocker En todas las redes sociales Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!